Te he prometido, que te he olvidado ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Soy herido, así me dejas Sabiendo que mañana cerras con otro a la tarde Lloras, lloras por tu capricho Si yo sé que es a mí que quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Si volvieras, eso no se verás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordarás tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro, que te encontrarás Y tú, te darás amor Como yo, lo encontré en ti Te he prometido, que te he olvidado ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Soy herido, así me dejas Sabiendo que mañana cerras con otro a la tarde Lloras, lloras por tu capricho Si yo sé que es a mí que quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor El amor El amor El amor Thank you It's a fucking clanga right there If you ever had one fucking clanga You already know Ya tu sabes